Aquí hay una enorme hipocresía, que está muy bien, porque nos ponemos estupendos con este tema, pero hemos descubierto ahora que Suiza era un paraíso fiscal, porque es que a lo mejor me acabo de enterar ahora, los gobiernos de Francia y España han descubierto, porque hoy está el mundo lleno de paraísos fiscales, es decir, la gente defrauda, pero es que defrauda desde el modesto periodista si puede, el fontanero, hasta el multimillonario, sí, Gaspar, yo entiendo que está muy bien... Defrauda quien pueda, no quien quiere. No, todo el mundo que puede, todo el mundo que puede, este país defrauda, es decir, este país es un país donde la gente... No es cierto, Paco. Sí, sí, sí. Oye, yo si quieres, mira, para ser popular... Hay gente deshonesta y hay gente honesta, Paco. Mira, oye, de verdad, lo de las tarjetas black ha sido la demostración de la honestidad de la gente, ¿sabes? El 70% del fraude son grandes rentas, no pequeñas rentas. Bueno, eso lo dicen los técnicos, que por cierto, no son inspectores de Hacienda, ¿no? Y un inspector de Hacienda me decía, dicen, ¿de dónde narices sacan estos datos? Se los deben inventar, digo, porque claro, es que aquí sale alguien y dice, soy técnico de Hacienda, entonces yo puedo decir lo que me dé la gana. No, hombre, no. Es decir, oye, hablar del fraude fiscal, como se habla en este país, que efectivamente, mira, el fraude fiscal es el 25% de la economía nacional, ¿no? Que se llama economía sumergida. Eso es, ha salvado España, es verdad, digo, que vaya por delante, que la pequeña economía y mediana economía sumergida, o sea, la gente ha podido sobrevivir gracias a eso. Si no España, claro. Eso no es lo que refleja la lista falchera. No, no, pero es decir, en la lista falchera, como estás viendo, ahí hay de todo. Gente con mucho dinero, es decir, que está valiendo los impuestos. Sí, sí, pero actores conocidos muy queridos y músicos. Bueno, muy queridos. Y vas a ver, oye, y cuando... Y Christian Slater. Y gente de izquierdas. Relativamente, vamos. Bueno, porque a ti no te gustará, pero... La lista falchera está llena de...